Y hola muy buenas como va todo chavales aquí por ir hoy comentando un gameplay más del Call of Duty Ghost Voy a hablar en este gameplay acerca de como conseguir pues un paquete de ayuda rápidamente Y eso es gracias a esta cosita que acabo de recoger que es un maletín En todas las partidas podremos conseguir maletines El primer maletín de la partida aparece cuando se hace la primera baja O sea el primero que mata, el primer cadáver en todo caso es el que suelta el maletín Y una vez lo recogemos pues nos indican una misión Esa misión la tenemos que completar antes de morir porque si moremos se nos cae el maletín Y al completar esa misión se nos dará un paquete de ayuda que ese paquete de ayuda puede dar cualquier racha Por lo tanto la manera de conseguir rápidamente un paquete de ayuda simplemente es recogiendo un maletín y teniendo cuidado Por ejemplo yo aquí lo he recogido y la misión pone consigue a dos enemigos, mata a dos enemigos estando agachado Es bastante sencillo, a veces pone cosas más complicadas como acuchillando por la espalda O humillando al enemigo, humillando al enemigo no sé si realmente es matando a alguien pues con las cosas del entorno o eso Entonces yo aquí por ejemplo he matado a mi segundo con... No, a mi segundo no, ahí estaba de pie, me ha asomado y estoy de pie Entonces digo bueno, como me queda matar a uno más agachado si no me equivoco Pues mientras me voy tirando las rachitas aquí estoy agachado y consigo matar a este Me dan el paquete de ayuda y lo tiro Yo lo que siempre os recomiendo es... bueno lo que siempre os recomiendo Lo que os voy a recomendar es que no os esforcéis por cada vez que consigáis el maletín Esforzaros como locos a hacer lo que os piden Porque quizás sea más complicado intentar conseguir lo que os piden Yendo a propósito a ello pues quizás pueda hacer que os mate rápidamente Entonces vosotros ir a vuestro ritmo, tranquilos, ir matando como si no tuvieseis la misión Fijaros por si acaso si la podéis aprovechar en algún momento como yo Que simplemente era agacharme de vez en cuando y ya está Por ejemplo aquí me han dado una torreta, un centinela Así que bueno chavales espero que hayáis disfrutado de este pequeño gameplay informativo Recordad más gameplay en mi canal, suscribiros si no lo habéis hecho Cuidaos mucho y hasta luego, terminamos con esa baja Adiós